Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de Eva en Voz Alta. En esta oportunidad quiero compartirles un pequeño video que surge a partir del taller de Cultura Mapuche que se dio en la Universidad Nacional de Lanús. La profesora Beatriz Pichimalem es embajadora argentina y cantora del pueblo de la gente de la Tierra. Ella nos ha acompañado en esta cuestión de revisarnos sobre nuestra procedencia y preguntarnos acerca de nuestra cosmovisión, de dónde es que venimos, quiénes han escrito sobre nosotros, cuáles son esas voces que nos atraviesan y que nos hacen contar y ver la vida como la vemos. Ojalá les guste. ¿Quiénes somos? ¿Quién cuenta lo que fuimos y somos? Como mujer de la Tierra, Beatriz Pichimalem nos aconseja mirar, observar, ir y pronunciar y estar atentos al idioma de los sonidos, a reponer en relatos la historia que nos antecede, la de esas voces que nos han trazado y que vienen a nosotros a confirmarnos de dónde es que venimos. Uno es solo un instrumento en esta Tierra del Medio, por eso es importante saber a qué hemos venido, nos dice. Trabajemos la identidad para saber quién es cada uno y así lograr mirarnos en nuestra propia sombra. Observen y contemplen, nos aconseja. Pero ¿cómo hacerles saber al campo que llegamos? Nos dirá entonces, háganselo saber al campo, al río, a los árboles que llegaron. ¿Cómo hacerlo? Ah, no sé. Ustedes sabrán. Y entonces nos cuenta. Y empecé a notar que el río hacía su murmullo. Aparecía, desaparecía y me di cuenta que el río estaba ahí. Conjugué mis jugos de lágrimas con las de él y así me entregué en su canto. El canto es un derecho, nos dice. Todas las especies lo podemos hacer. Nosotros entendemos cuando el viento sopla. Acá, una vez me despertó un sonido que estaba en mi memoria y era la llegada de la lluvia. En esa escuchada hay una musicalidad. Esa musicalidad es el hablar de la Tierra. Como el río, el hilo de agua, todo se relaciona. El río también escucha el sonido del follaje que baila al ritmo del viento. La naturaleza es el puente que sostiene nuestro espíritu. Y al ser observadores, nos dice, nos religamos con las voces de las que venimos y que sostiene el halo de vida que nos hace andar.